¿Cómo te ves en cinco años? Ahorita estás... No, no, qué mal. No, o sea, tú ahorita tienes alguna propuesta de cambio en tu contenido. ¿Te gustaría intentar ciertas cosas? ¿O te sientes cómodo ahorita con lo que tienes? Pues ahorita lo que estoy intentando más es en Twitch. O sea, sí pensé en un punto como que empecé a subir, por ejemplo, videojuegos a mi canal. Pero siento yo que no... Es un contenido muy diferente al contenido que estoy como que subiendo. Puede ir de la mano, pero no es un contenido como que... Como que... Coherente. Coherente y no iría mucho de la mano. Entonces, por eso como que dije, ah, voy a empezar a hacer Twitch. Y en Twitch a lo mejor sí puedo meter un poquito más de contenido de ese tipo. Por ejemplo, yo también he pensado, no sé, contratar un editor. Que está muy práctico tú como que haciendo un directo. Y que un güey te esté viendo. Saca los mejores momentos y te den tu video. Sí, y lo subas a YouTube. Lo subo a YouTube, pero no siento que será como que muy orgánico para mí. Por ejemplo, yo a mí me gusta... Todo lo que subo lo hago yo. Tú vas a meterte en todo. Sí, yo meto mano en todo y así hasta que a mí no me guste lo voy a subir. Si no me gusta a mí, no lo voy a subir. Estaría padre que se sacaran un video así como... Los que hacen de Auronplay, por ejemplo, de que... ¿Cuál? Auronplay hablando mal de algo acá. Que sale todo cortado. Ah, sí, sí, sí. No, no recuerdo. Tiene un nombre. ¿Cómo se llama? Una mala entrevista. Algo así. Pero es que no es entrevista porque es un directo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí, la peor entrevista de... Algo así, ah, sí. Sale tirando mierda, pero son por escortes. Sí, sin contexto. Estaría chido, sí. Estaría chido, o sea, es uno de esos. Sí, estaría chido. Ya será después. Yo también he pensado en contratar a alguien para que me ayude a editar, pero más que nada los clips, güey. Yo no tengo pedos editándole video completo, ni dándole los clips para YouTube, por ejemplo. Pero así de que meter el formato de Instagram, de Facebook y TikTok y subir los Reels y la madre. Sí, tiene su chiste, ¿verdad? Ahorita ya te... O sea, no es su chiste porque no vas a mover el video, mover el de abajo y ponerlo. Pero tienes que hacerlo, güey. Pero es una chinga. Sí, es tedioso. Sí, es bastante tedioso. Y lo estás subiendo, güey. No, la neta, es una tarea muy... ¿Cómo se podría decir? Demandante. Sí. ¿Cómo es tu día a día, por ejemplo? Así... Para irte a los videos y esas cosas. Out of context. Por ejemplo... O tu rutina diaria, no sé. Mi rutina diaria de grabar. ¿Cómo te repartes? Pues, por ejemplo... Por ejemplo, yo los videos los subo generalmente entre viernes y sábado. Entonces digo, para el lunes o el martes ya tengo que grabar algo. ¿Qué voy a grabar? No tengo idea. Pero tengo que grabar algo. Ahorita ya grabaste algo. Ya grabé algo. Grabé algo ayer. Ayer, Guantía, no me acuerdo cuándo grabé. Hoy es domingo. O ayer, entonces. A ver. Saba drinks. Saba drinks. Grabo, por ejemplo, dos, tres horas de video. Digo, ok. Ya tengo la base. Y muchas veces me falta grabar, por ejemplo, escenas extras. De que estoy, no sé, con una pala pegándole algo. A una toma, ¿no? A una toma. Como el que hiciste de... Ya terminé mi jornada laboral. Ah, sí. Voy a embriagar, ¿no? Este video no me acuerdo de qué video es, güey. Pero sí me acuerdo de ese clip. Creo que es de 50 cosas sobre ti o algo así. Donde habla acerca de que tú buscas tu éxito. No, es en el que tienes hablando de tu carrera. De que estudié algo que no me gusta o algo así. No me acuerdo, güey. Sí, es uno de esos. Ah, pues por ahí está. No me acuerdo. Ahí lo buscan. Ah, pues ese tipo de escenas es como que, ok, la grabo después. Y ya lo... Ese tipo de escenas, por ejemplo, no me urgen. Entonces puedo ir editando el video base. Y ya luego le meto las escenas. Pero como te digo, yo a veces edito muy lento. Porque veo todo varias veces. Ok, leo... Por ejemplo, edito cinco minutos y lo vuelvo a ver. Y es como, calla, que veo chido. Vas viendo el progreso. Me sigo otro pedacito y así. Puedo durar un chorro editando. ¿Y en tu día a día cuánto te... O sea, dices, por ejemplo, en un lunes te despiertas. Vas a hacer esto. Este... Y de aquí, de tal horas. Generalmente... Programas... Edito a la noche. Ok. ¿Haces algo de tu carrera? Pues sí, estoy trabajando ahorita en una empresa por ahí. Pero me hace más fácil editar a mí a la noche. Porque estás como que más despierto, más consciente. Porque me ha tocado editar cuando estoy, no sé, en la mañana. Y los chistes no fluyen, pues. Es como que... Ay, ahora chingar, ¿qué sigue? Y a la noche es como que... Ah, qué está chido. Tomando café, chingar. Como la hija gaminando, viendo las noticias y anotando... Ándala, ¿sí has de cuenta? Sí, sí, sí. Sí. Tu cabeza fluyendo más, pues, a esa hora. No sé por qué, bro.